Buenas noches Buenas noches ah tu te me haces como si no eres familiar el cajellero el oxo si soy su hermana ah con la gente se parecen oye me das uno de estos estos estaba buscando ah si tu como sabes que iba a comprar eso mi hermano me dijo ah mira ok si me das uno de esos si bueno no tambien unos de estos ahi estaba ah no y que mas ah uno de estos ok 120 120 ok no tengo cambio bueno este vamos a ver genial se lo cobro otra vez en serio si señor esta cobrando pero ahi le puedes eliminar que no si oiga pero me lo cobro eliminalo eliminalo no vengo paca no mas esto quiero venga paca oiga ay se mira ay perdon vengo paca oiga ya lo agarre ya lo agarre oiga devuélveme tome no te rias no se le no le haces es que le rias te olvides se te olvidó ser